En esta oportunidad vamos a aprender a agregar marcas de verificación a su hoja de cálculo Excel vamos a ver cuatro métodos distintos para que ustedes vean con cuál se quedan recuerda que las marcas de verificación también lo podemos encontrar como checkbox, checklist, casillas de verificación o también la aspa conocida, ahora sí vamos a comenzar con esto pero antes por favor si uno de nuestros vídeos te ha ayudado en algún momento si este vídeo te es útil por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad, recuerda también que este archivo que estamos observando lo puedes descargar dirigiéndote a la descripción de este mismo vídeo ahí vas a encontrar un link para que puedas descargar este archivo y practicar mirando este mismo vídeo, ahora sí comencemos de una vez vamos con el primer método que para mí es el más sencillo y fácil de aplicar, acá a la derecha tenemos una casilla una celda que dice metas, metas 2022 la meta se cumple siempre y cuando sea mayor o igual a 30 mil vamos a decir que son 30 mil soles porque estamos en Perú y acá tenemos los ingresos del año 2022, lo más fácil que nosotros podemos hacer para poner estas marcas de verificación es poniendo una P ahora se van a dar cuenta pero una P mayúscula aquí por ejemplo tengo 32 mil si supera la meta entonces pongo una P mayúscula voy a seguir buscando miren acá tengo 34 mil 30 mil 34 mil y por acá 30 mil recuerda que es mayor o igual a 30 mil para que la meta sea superada, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente miren así de sencillo y así fácil vamos a poner una marca de verificación, lo que yo voy a hacer es seleccionar toda la columna selecciono toda la columna, me voy a la pestaña inicios y en fuente aquí nosotros vamos a buscar una fuente que comienza con la letra W, normalmente está el último y se llama Winding, Winding 2, vamos a bajar, vamos a bajar y a ver creo que está más abajito y lo tenemos por acá, bien vamos a buscar este que dice Winding 2, le seleccionamos y quiero que observen que ahora ya tenemos nuestras famosas marcas de verificación, miren vamos a volver a seleccionar todo y le podríamos cambiar de color fácilmente por ejemplo vamos a poner un verde puede ser más gruesa y más grande, ahí lo tenemos, seguramente se están preguntando, cómo podría ser ahora la X, miren la X al igual que ahora pusimos una P para la ASPA o para la marca de verificación, para la X solamente basta poner una O, una O mayúscula, miren vamos a poner una O y automáticamente cuando nosotros ponemos la O, esto ya prácticamente se va colocando de manera automática, este vendría a ser el primer método, pero obviamente seguro se están preguntando qué pasaría si los datos o los registros son miles, este método quedaría obsoleto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agregarle acá una condicional y ya sabemos que la condicional, a ver vamos a cambiar acá el tipo de letra, miren le voy a poner calibre, vamos a situarnos en la segunda columna o en la columna H, miren vamos a poner igual y vamos a llamar a la condicional sí, abrimos paréntesis y nos pide la prueba lógica, entonces nos vamos directamente a ingresos acá, damos un clic y le decimos si es mayor o es igual a que a 30 mil, no 30 y 3 ceros, 1, 2, 3, punto y coma, si es mayor, si esto se cumple, entonces entre comillas vamos a poner una P mayúscula, ahí lo tenemos, punto y coma y si es falso vamos a poner una O mayúscula, cerramos comillas, cerramos paréntesis, presionamos enter y ahora si a este le podríamos arrastrar, arrastrar miren hasta abajo o hasta donde termine en este caso nuestros ingresos, vamos a volver a seleccionar la columna H, vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a volver acá a buscar en la fuente con la letra B doble, no, el winding que lo tenemos, a ver, a ver, lo tenemos, lo tenemos por acá, acá está, miren, winding 2, aquí lo tenemos, winding 2, damos un clic y ahora tenemos el segundo método ya, pero con una condicional, lo que ahora nosotros vamos a hacer es un tercer método, miren, acá nosotros tenemos la pestaña programador, damos un clic en programador y luego vamos a insertar, pero ojo, ojo, es muy posible que esta pestaña que estamos observando programador no esté activa en tu computadora, también lo puedes encontrar como desarrollador, desarrollador, perdón, o programador es lo mismo, bien, en caso de que no le tengas, miren, podrías dar un clic, por ejemplo, en la pestaña inicio, en cualquier parte, en cualquier parte, miren, abajo de las pestañitas, das clic derecho y le damos en personalizar cinta de opciones, un clic acá, luego de eso, luego de eso, acá a la mano derecha, acá en pestañas principales, debe estar desactivada esta opción que dice programador, lo que vamos a hacer es activar, recuerda que puede estar como desarrollador o programador y le damos en aceptar y eso sería todo, ahora vamos a pasar a insertar, miren, de una manera distinta, vamos a ir acá a la pestaña programador, vamos a ir a esta opción donde dice en el grupo controles, insertar y vamos a buscar esta casilla, miren, que dice acá, casilla, acá lo tenemos, casilla, control de formulario, damos un clic y le dibujamos en la celda de la columna I, ahí lo tenemos, pero antes vamos a borrar este texto, miren, que dice acá, casilla, solamente dando un clic izquierdo, lo vamos a suprimir, miren, como si fuera un texto cualquiera, ahora sí le podemos hacer un poquito más angosto y a esta casilla de verificación o a esta marca de verificación le ponemos en el centro, luego de eso, que está en el centro, lo que vamos a hacer es dar un clic en la celda que contiene esta casilla de verificación, damos un clic acá y arrastramos hasta abajo, miren, arrastramos hasta abajo y ahí lo tenemos, bien, como puedes observar si damos un clic ya vas a poder marcar, miren, la casilla de verificación y con un clic nuevamente vas a borrar esa aspita, si quieres saber más sobre los controles de formulario y cómo utilizar estas casillas de verificación con fórmula, te recomiendo ver un minicurso que yo tengo acá en la pantalla a la derecha, solamente da un clic para que te puedas especializar en este tipo de casillas, bien, vamos ahora sí con el último método que vendría a ser mediante, en este caso, formato condicional, miren, vamos a seleccionar nuestros números, seleccionamos nuestros ingresos y lo único que vamos a hacer es, miren, vamos a seleccionar todo, vamos a asegurarnos en seleccionar todo y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña inicio, un clic acá, en el grupo del centro en estilos vamos a encontrar a formato condicional, damos un clic y vamos a ir donde dice nueva regla, un clic acá, nueva regla, le salta esta ventanita y en la primera opción donde dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores, vamos a seleccionarlo y abajo dice estilo de formato, aquí en estilo de formato vamos a seleccionar este que dice conjunto de iconos, damos un clic acá y acá en estilo de icono nosotros vamos a elegir, miren, cualquiera de ellos, el que más se acerca es, obviamente, acá tenemos la X y la aspa, los tres símbolos, damos un clic acá y miren, acá, 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 donde dice valor a la derecha en tipo vamos a poner número, abajo también tipo número, ahora cuando el valor es mayor o igual, miren, cuando el valor es mayor o igual a 30.000, entonces acá le ponemos 30.000, primer valor 30.000, 30.000, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, y cuando miren, cuando por ejemplo está en un valor intermedio va a salir este icono, el de exclamación, vamos a suponer que sea 25 o 20.000, 2, 1, 2, 3, ahí lo tenemos, cuando el valor está exactamente de 20.000 hasta 30.000 va a salir este icono, pero cuando es menor a 20.000, o sea, ya no tiene opciones, no se podría decir eso, entonces nos va a saltar la X, miren, acá tenemos una opción más que dice mostrar icono únicamente, pero vamos a darle en aceptar y miren cómo me aparece el icono, pero a su costado, a su costado de los números, bien, ahí lo tenemos, los que superaron están de color verde, los que se podrían decir que están a media caña, o sea, tampoco están muy mal, están de color amarillo, y los que sí están por debajo de los 20.000 están con la X, miren, lo que ahora vamos a hacer es nuevamente ir a la pestaña inicio, formato condicional, y vamos a ir donde dice administrar reglas, un clic acá, les va a saltar la siguiente ventanita, vamos a asegurarnos que acá diga esta hoja, y vamos a buscar nuestro formato condicional, que lo tenemos acá, dos veces clic y le salta la siguiente ventanita, ahora lo que vamos a hacer es, miren, mostrar icono únicamente, miren que los números ahora van a desaparecer, todos estos numeritos, le damos en aceptar y aceptar y tenemos el siguiente resultado, ahora todos esos números acaban de desaparecer, estos son los cuatro métodos que yo conozco, si tú conoces alguno que, bueno, que obviado, por favor me gustaría que me comentes para leer, bien, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.